¿Están maduros? Todavía. ¿Y ahora? Todavía. ¿Ya están? Ya están. ¡A cosechar! Cuando se trata del mejor trigo, vale la pena esperar. Los fideos de un vitorio están hechos con trigos maduros, en su punto. Por eso son tan deliciosos. A ver. Ya están. ¿Ya están los fideos? Apúrese que me los como. ¡Al fin! ¡Vamos! Y claro, señora, si son mi don Vitorio, el placer más rico.